A tope, estamos a tope. Hola y bienvenidos fans de LVG, soy LVG y estamos aquí en Dark Souls 3, continuando donde lo dejamos más duro, más fuerte y más fuerte que nunca. He repetido fuerte, no se me ocurre nada más. Pues ya está, vamos a viajar, vamos a viajar a la mansión lejana. Bueno, vamos primero a la capital profanada, vamos a hacer la oscuridad, vamos a hacer a Jormbo el gigante, vamos a la capital profanada y después iremos a por Suribán. El horror de Suribán. Esto es un... Vale. Moneda de oro. Hola. ¿Qué estáis aquí? Malditos asquerosos. Fragmento grande. Seguís siendo un horror para cualquier cosa. ¡Uh! Es verdad, una bruja aquí. Una vez te ve, una vez te ve, te tiene ahí. ¡Qué mierda! ¡Oh, yo! Me mata. ¡Puma! Pues sigo bien. ¡Yesca de inmolación! Ese es el arma, ¿verdad? 12 de fe, tío. ¡Qué asco! ¡Buah! Es cara en B con magia. Llama profanada y empujada por las brujas de Irizil, espíritus helados del Valle Boreal. Esa torcha mitad arma, mitad bastón, está envuelta por una llama eterna. Llama castigada, castigada a los enemigos con una llama que cubre el suelo. Esto no es un catalizador, es una alabarda. Digo, si es como catalizador, va de tirón. Aquí si te... Voy a usar un asco. Aquí si usas un asco, te invade alguien. A ver. ¿No ves ese aquí? Aquí. Alba, buscador de los he rechazado. Este tío tiene como lore de Dark Souls 2. Pero no tengo ni idea de quién es. Nunca lo he visto. Dark Souls 2. ¡Uy! Que me dispara. Voy a hacer. Ha sido fácil. ¡Munakumo! Siempre voy en busca de buenas katanas. Un akumo. Al final. No, escala de espada curva. Recta dentada. ¿Dónde está? Entiendo que junto a las katanas, pero no. No la veo. A ver, Murakumo. Van por orden, ¿no? No. Ni de coña. Murakumo. Espada un curvo 20, tío. Demasiado. No quiero... No quiero usar... A ver si se te rompen el culo ya. Hola, Josema. No tienes una guacha a la que follarte. No tienes nada mejor que hacer. No tienes familia a la que atender en estas navidades. No tienes apenas 400 familiares a los que hacerles caso a estas navidades. Madre mía, el streaming. Hasta esta noche, ¿no? Pues te invito a que veas este maravilloso streaming lleno de belleza. Podemos hacer una cosa muy divertida. Te puedo llamar por Discord. Y tú me ves jugar y yo hablo contigo. Y así no me siento solo. Porque yo no puedo grabar solo. ¿Cuánto me pagas? Nada. Lo que tú dones. No me vas a dar aguinaldo ni nada. Podrías dar aguinaldo. ¡Ay, Dios! Ahí está. Dame aguinaldo. Te llamo, ¿eh? Te llamo fácil. Espera, que te voy a llamar. Cago en la leche. Te voy a llamar. Te voy a dar una parida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te llamo. Que te llamo, ¿eh? Que te llamo. Que te llamo. Hola. Ahí está. Vaya puta mierda de directo. Es maravilloso. ¿Qué pasa? ¡Ay! He caído en la trampa más estúpida de todos our souls. Por tu culpa. Me has desconcentrado. La culpa es mía. No te jode. Me has desconcentrado. He caído en la trampa más estúpida de todos our souls. Bueno, yo voy a jugar. O sea, no sé tú cuál es tu plan de esta fantasia. Yo voy a jugar. Tú puedes hablar conmigo. ¡Ay! Me han tirado gusanos. Tú puedes hablar conmigo. O no. Yo voy a seguir comentando el gameplay. ¿Te parece bien? Qué guapo el zoológico, ¿no? Son las mazmorras de Irizil. ¡Oh! Hechicero. Si no fuera porque... ¡Ay, Dios! Si no fuera porque la armadura es una mierda. Parece que te voy a bajar el volumen del discord y te atenderé con el directo porque vas retrasado y me está repitando la cabeza. No, hombre, por supuesto. Pero... Pero entonces vas a oírme muy tarde. Ya, ya sé que te voy a avisar. De hecho, si ves que te notaras. ¿Qué tienes el directo antes que a ti? Ah, ve. ¿Cómo que el directo antes que a mí? Eso es imposible. Me va a morir. Me va a morir por los gusanos. Ehh... Ay, Dios. ¿A ti te conté lo del aguinaldo? Lo que me pasó ayer en mi casa. ¿Qué te pasó? Pues... Tú dirás. Pues que estaba yo en mi casa y me tocaba el timbre. Y me iba yo un poco, ¿estás pagando el timbre ahora? Y me veo desde la mirilla... Ehh... Me veo en la mirilla a unos chavales... Con gorrito. ¿Vale? Con gorrito y barba. Y digo yo... Con gorrito y barba. Ah, vale, de Papá Noel. Sí, claro, claro. Y me veo a un... Claro, me quedo fijando a uno y digo... Esto parece un amigo de mi hermano. Y les abro la puerta. ¿Qué haces? Y me dicen... Hola. Voy a ver el que tengo por ahí. No hace falta que me canteis nada. ¿Pero les diste dinero? Sí. Tengo una hucha ahí en mi cuarto. Escúchame. No habría ni... Voy corriendo a tu casa a pedir al aguinaldo. No había en la hucha ni un euro nido. A lo mejor... Bueno... A lo mejor un euro y pico. Pero... Moneda de céntimos, de cinco, de dos. Voy corriendo. Nada, nada, nada. Se acabó el directo, chicos. Voy corriendo. Yo le descojo... Y le digo... Abre la mano. Abre la mano. Y... Abre tú la mano que no le cabe tanto. Digo... Ay, qué sustos. Se me queda el chaval flipando. En plan de... Este chaval. Que se que me está dando. Y bueno... No te da para mucho, pero para algo te da seguro. Ale, feliz de fiesta. Y le cerré la puerta a los morros. Te haces dándole a guinando a la gente. Yo qué sé, tío. Es la primera vez que me pasaba. ¿Sabes cómo responder? Si vienen... Sí. Te puedo decir fácil cómo respondo yo. A tu casa, niño. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices a tu casa? No quiero que me cante una mierda. Ay. Estoy subiendo los vídeos ya. Más te vale. Va por el 75% por vídeo. ¿Pero cuántos vídeos has hecho? Todos. De momento hay dos. Pero uno de tres horas y pico. Y el otro de dos y ve algo. Lo normal. Mi vídeo de Dark Souls son todos de dos horas. Los cronómetros. Tengo un reloj. A ver, no dos horas exactas. Pero tengo un reloj y más o menos sé cuándo parar. Va a ser dos horas. Pues es lo que debería hacer yo. Pues sí. El base es vídeo normal. ¿Dónde estoy? Ah, he vuelto al principio. Ser imbécil. ¿Qué imbécil eres? He vuelto al principio. Ah, no. Pero había que ir por aquí. No pasa nada. Todo va bien. Sí, eso. O sea, no los cronómetros. Pero es dos horas. Va bastante delay. Sí, el delay hay. A ver, pero lag no hay. Entonces todo va bien. Eso no, pero delay. Lag no hay, entonces no pasa nada. Vas a presenciar una muerte, te aviso. ¿La tuya o la suya? La mía. ¿Se muere y se acaba el juego? No. ¿Desde cuándo? Es difícil ahí. Una muerte y se acaba el juego. Hombre, eso es posible si te haces una run de no morir. Si tú dices, no quiero morir, pues que yo voy a morir. Es que me he puesto un mago y los magos son horrorosos de usar. Son muy difíciles de usar. Y no me queda vida. No sabré por este. Me cago en la ley. ¿Y cómo eso sale? Uy, pues me he perdido. Ah, creo que es ahí abajo. ¿No tienes mapa en el Dark Souls? No, no hay mapa. El mapa es tu cabeza. El mapa es lo que tú recuerdes. Tú eres el mapa. Aquí te juro que no sé nunca cómo se entra. Tú eres el mapa. Bueno, pues no me he muerto. Porque he vuelto a la hoguera. Y ahora tengo otra vez todos mis frascos de vida. Pasa que tengo que... Eh... ¿Por qué vas incendiado todo el rato? ¿Eh? ¿Por qué vas incendiado? Porque estoy en modo asco. Eso tiene más vida. Y hace que la gente pueda venir a invadirme. Venir a invadirme es... Eh... Aparece un tío como enemigo. Y me puede calentar la boca. ¿Te trata el juego, no? ¿Eh? No, pero... Un tío, otro jugador. Espera, que me matan. Espera, que me matan. ¿Qué imagina? Me compro el juego a posta. Sí, hombre. Tendrías que llegar hasta aquí. Tendrías que llegar hasta este punto. Y no... Y no estoy para... No estoy muy... O sea, no estoy poco avanzado. Estoy bastante avanzado. En el juego base estoy bastante cerca de... Del final. Parece que me quedan los DLCs. ¿Quién me vende su... Su... Su juego con su memoria? Leche. ¿Cómo? No, sus partidas. Que no sé cómo... ¿Te puedes creer que no sé cómo llegan hasta allá? Hasta el otro lado. Te lo puedo creer. Yo no espero que te rompan el cielo ya. Vienen de camino, ¿no? A mí no me van a romper, ¿no? Parece que no sé dónde es. Si es un problema. Es que no sé... ¿Abajo? No, si es que aquí no se puede bajar. ¡Cállate! ¡Uy, me mata! Vaya, me ha matado. Pero si te escuchas en el directo... Te acaba de marcar como una res, ¿eh? Sí. O sea... Pero si te escuchas... Si te escuchas... Si escuchas en el directo no te estás escuchando a ti dos veces. Sí. Ah, y te parece bien. Pues si eso te... Mira, te voy a bajar el volumen del Discord y te hablo como si fuera el directo. Ah, pero pensaba que es lo que habías hecho. ¡Madre de Dios! ¡Qué asco de bicho! Estos son horribles. Si te bajas el volumen del Discord, no me jodas, eh. Porque no sé dónde es. O sea, es en un... Hace falta llegar ahí abajo. Ha habido pruebas de fallo técnico. Me he silenciado a mí en vez de a ti. Bien, bien. Hay que llevar ahí abajo. ¡Leche! ¡No! ¡No, cojones de silencio! Me cago en la hostia. No sé llegar ahí abajo. Si lleva jugando solo 20 minutos. Ya lo sé. No llevo mucho rato. Me acabo de poner. ¿No te hay 40 de juego? ¿Me queda por ver? No va a pasar. Ah, bueno. Tú te bajas cuando te da la gana. No, igual. Yo voy a hacer dos horitas. Y luego a lo mejor hago otras dos. ¡Uy! ¡Qué pesado el bicho este! Luego nos echamos uno más Skype. ¡No, no, 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 no! ¡Cobarde! ¿Qué tengo que pasar en este juego? Me está desconcentrando mucho. Estoy yendo muy lento. No sé cómo... No sé por dónde es. Está siendo un desastre. Eso es bueno, eso es bueno. Que no sé dónde es. Mira que... Mira que he estado... Que he visto esta... Esta... Que he visto veces esta zona. No sé ni hablar ya. He visto veces esta zona. No sé ni bajar. ¿Cómo se baja? Si no, si no lo tengo... No lo tengo ni... No lo tengo ni instalado el nomás Skype. Pues muy mal. O sea, resete el ordenador entero. Yo voy a... Ver si... Eso es el problema que hubo con... Ahora que digo, si tú estás directando... No. Bien, bien. Ah, si es por aquí. Me cago en la leche que vamos hoy. Sí, has llegado a una conclusión... Correcta. Que es que si yo estoy haciendo directo... Tú no puedes. Mira, has visto... Este eres tú. Josema, este eres tú. ¿Lo ves? ¿Quién? Este. Este eres tú. ¡Hostia! Es bastante... Guapo. Literalmente tú. ¿Y qué hace el bicho? ¿Ese no hace nada? No, ese no hace nada. Dale un castañazo al bicho a ver qué pasa. Ah, sí, están ahí mis almas. No, espera, no. Ah, sí, están ahí. ¡Qué perro! Eh, no, no le voy a... O sea... Se puede abrir desde el otro lado, pero desde ahí, ¿no? Claro. Vaya puta mierda. Tío, mete la mano por los barrotes, la abres y ya está. Ya. Bueno, a ver. A ver cómo hago para pegarle a este bicho. Ahora, ahora, ahora. Este es que me baja la vida, ¿lo ves? Ay, me falta una llave, pero... Me hace falta una llave. Almas recuperadas. ¿Cuántas almas tienes que recuperar? He recuperado las almas que... Ya había fugado estas. O sea, cuando muere... ¿Ves ese número que pone abajo, Josema? El número de abajo a la... Bueno, el número de abajo. 15118. Ese, ese. Pues esos son mis almas, ¿vale? Esa es la... La, entre comillas, moneda del juego. ¿Vale? Llevas 15118... Almas. Son pocas, ¿eh? Son bastante pocas. ¡Leche! Que se me cae el micrófono. Eh... Pues esas son mis almas. Pues cuando muero, las pierdo. Pero no solamente las pierdo, sino que... Eh, un momento. O sea, se me pierden, pero... Eh, se quedan ahí en el... En el sitio. En una bola verde. Y si pillo la bola verde... La recupero. ¡Lichas! Han perdido. Vale. De hecho, no. No lo estoy haciendo bien porque tengo que ir por otro sitio. No pasa nada. Tengo que coger ese objeto de ahí. Arriba. Eh... Es que no sé si va a llover a cerca o no. ¡Ah! ¡Ah! Pues si me muero... Se me quedan en el sitio... Y tengo que ir a por ellas. Y si las pillo... Pues bien. Y si no, pues mal. Ahora el problema es... Que creo que no hay ninguna hoguera cerca. Así... Y tengo... Así que creo que... Voy a volver. No sé si soy yo, pero me parece que te estoy viendo un poco el directo laggeado. A ver, el directo va a la vez, ¿eh? Hay veces que pega como tirones bastante chungos, ¿eh? Porque acaba de aparecer una seta fantasma. Bueno, a ver. Uf, es que... ¿Cómo te lo cuento? Ese es otro jugador, ¿vale? Ese es otro tío... Que está jugando en su partida... Y de pronto ha llegado ahí. Y... A veces las partidas se conectan... Y nos vemos. No. Y la de la seta era porque lleva esa... Ese gorro. ¿Y no podéis matar un trobo a otros? No si no nos invocamos. No si no nos invadimos. Eso simplemente es un... Este que aparece y ya está. Pero si no nos... Si no nos invadimos, no nos podemos hacer nada. Y para invadir... Bueno, para invadir necesitas estar en el modo este quemado que tú dices. En modo asco. Y entonces usas un objeto e invades. Luego puede invadir, sí, eso. El invadir es el PvP de este juego. Pero me van a matar porque este personaje es un poco bastante mierdas. Eh... Aquí. Pero no es mierdas porque yo quiera. Sino porque los magos... Dejan que desear. Vale. Ahora puedo pillar este objeto. Anillo de dragón rugiente. Y este anillo me lo tengo que poner... En lugar de... Del anillo de Cloranxi, creo. Sí. Y este anillo hace que mis magias ahora son superpoderosas. Bueno, me voy a jugar al GTA. Eh, pero espérate, eh. Que voy a pegarme un boss. ¿Te vas a pegar contra un boss? Vale, va. A ver. Eh... Queda un rato largo. A lo mejor... Ah, queda un rato largo. Ya me ha dicho suficiente. A lo mejor me queda un... Pero mira. Déjame... Vale, 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 vale. Este bicho. ¿Vale? ¿Ves este cofre? Sí, veo ese cofre. Vale, no es un cofre. Es malo, ¿vale? Es un bicho. Entonces, ¿qué? Es un bicho. Que es un bicho. Entonces, yo le voy a pegar el cofre. ¿Y qué apuestas? ¿A que muero o que gano? Ojalá mueras. Dale. Vale. Para empezar, he cometido un error. Me he matado un golpe, eh. Pedazo de bicharraco, ¿no? Este es muy fuerte. Me ha matado un golpe. Bueno, pues no de uno, pero casi. Hace patadas voladoras. ¿Te ha matado? No. Aún no. ¡Uh! Lo maté. Joder, me ha hecho... Me ha hecho un golpe. ¿Te ha dado dos? Ya, bueno. Pero es que no me ha dado el golpe fuerte. Voy a volver. Bueno, me voy a jugar. A Agur. Pero no será en directo. No, no será en directo. Lo mismo grabo que lo mismo no. No lo sé. Con Brian, dices. Claro, voy a jugar con Brian. ¿No tenías otro amigo? Sí, pero estamos en Navidad. Estrear con la familia. Bueno. Ale, que te cunda. Agur. Y eso sí, ojo, se ve más. Parece bien. Eh... Aumentar el uso. Perfecto. Vale. Vamos a... A poner... Bueno, es que realmente... Creo que con 7-3 de momento voy bien. O sea, con 8-3. Eh... Vale. ¿Puedo reforzar? Esto sí. Ya, leche. Por fin. Gracias. Me falta 3 todavía. Y la Uchi igual, ¿no? Ah, no. La Uchi ya requiere trozos. Vale. Todo va bien. 17 mil almas. Eh... ¿Me da para subir? No lo sé. Se va a perder al boss. Me da. Vale. Tengo una... Me he hecho una lista con las cosas que necesito, ¿vale? Necesito... 23 de vitalidad. 24 de aprendizaje. Unos 48 de intelecto. Es a nivel 80, más o menos. Así que... De momento vamos bien. Voy a subir 23 de vitalidad. Más o menos es lo que... Debería tener para ir bien. Que no es que vayamos mal, pero... Vale. Vamos a... La mazmorra. La mazmorra, te voy a decir. Ay, no hemos visto... Bueno, pero eso es más adelante, ¿no? Sí, la parte esta de... Donde está todo el... Esto no se abre aún, ¿no? Vale. Donde está lo del dragón y tal es más adelante. Y aquí con la llave del fugado no habría esto, ¿no? Es que te juro que no sé cómo habría este sitio. No es aquí, ¿no? ¿No? No sé. Nunca he sabido cómo abrir ahí. Bueno, da igual porque ya tenemos la... La zona es abierta. Entonces puedo ir corriendo. Ay. Espera. Uh. Ahora quito, en teoría, mucho daño, ¿eh? Porque se acumulan los efectos de las... De las... De los anillos. ¿Ves? Solo con ese. Hago... Bastante daño. Lo cual está muy bien. Excremento reciente. Bien. Me ha soltado una mierda. Vale. A ver si me acuerdo. Aquí está el gigantón. Aquí hay un montón de peña. Como este. Pero. Está muy roto este, ¿eh? Si le subes el daño... Está muy bien ese hechizo. Si le subes el daño está bastante bien. No sé hasta qué punto renta. En plan control de masas. No sé hasta qué punto... Vale. Aquí está el gigante. Ahí queda una. Tus amigos... Ahí quedan dos. A ver, genio. Hasta más que no la atropeaban, creo. Excremento. Jope, qué asco. ¿Para qué quiero yo? Vale. Puedo matar al gigante. También. Pero desde aquí es que va a ser peor. Prefiero matarlo desde abajo. Vale. Puede ser que aquí sea... Ah, no. Esto es para... Por donde venía. Claro. Aquí están las mujeres estas muertas. Vale. Vamos a volver ahí. A ver qué tal. Ah, vale. Por aquí. Perfecto. Así no hace falta... Ni despertar al gigantón. Está el zapapico. Peor arma... El peor arma de Dark Souls. Uh. Eje. Se cayó. Vale. Me voy a poner, creo que... El... El granizo. Por si vienen varias. Como reparte, eh. Creo que tenemos bastante bien daño. Mejorable, desde luego. Como todo, mejorable. Y aquí hay otro Mímico. ¿Cuál es el Mímico y cuál no? La cadena hacia acá, Mímico. La cadena hacia adentro, no Mímico. Llave celda vieja. Esa puede ser la llave esta de... No puede ser esa la llave. Eh... Vale. Uh. Es verdad que este tiene esta posición. Qué horror. Hoy ni me acordaba. Es verdad que venían de estos. Vámonos, vámonos. Vámonos y lo pensamos mejor. Vale. Ah, no lo he matado. No, pues lo mato ya. Wait. Por ir. Oh, oh. Oh, oh. No esperaba esto, la verdad. No esperaba caerme. No, no esperaba caerme, pero vaya. Bien. No, he sobrevivido, que es lo único que importa. Esto es la mand... Esto es... He abierto el atajo. Sí, he abierto el atajo. ¿Cómo te quedas? Vale, no voy a descansar, pero... Para que los monstruos sigan muertos. Esto podría haber ido por allí. Para... No estar aquí abajo. Mmm. Eso ha estado mal por mi parte. Pero bueno. Vale, ojo que aquí hay ratas. Sí. Aquí hay mucha rata. Voy a hacer ataque gordo de la Uchi. Que hace esto. Entonces, si les doy bien. Oh, si me caigo, pues adiós. Vale. De hecho, aunque tenemos el atajo, voy a ir por donde... Es que por donde antes están ahora todas las bichas esas. Las mismas tías. Pero para allá arriba voy a necesitar ir por ahí. Bueno, no es seguro que por aquí hay algún tipo de atajo o algo. Mira que quería dejar el ascensor abajo. Creo que lo voy a dejar abajo. Porque ahora hay mucha rata. Ahora es que hay mucha rata. El golpe fuerte de Uchi, bien. O no. Es que puede fallar. Puede ser un problema. Eh... Mata al gigante. Uf. Me ha dado mucho daño. La verdad. Adiós. No. Vale. Voy a poner esta. Poco a poco. Sobre todo, muy poco a poco. Porque van saliendo. Así como sin parar. De todos lados. Eso está hecho para que el gigante las pise todo el rato, pero... Pero claro, si ahí no hay gigante... Estamos mueriendo un golpe. De un golpe o de un hechizo. Bueno, de fragmentos vamos bien. Por aquí no se puede. Así que simplemente nos queda el sitio este. Solo nos queda esto. Esto era... Ah, en serio es mímico otra vez, tío. Son todos mímicos. Jope, qué asco. Por nada. Vale. Jope, qué mal. Jope, qué asco. Me ha matado. Espérate. Que aún la voy a liar. Uy, que me sigue. Vale. Voy a bajar otra vez. Solo quería pensármelo bien. Ha sido un mal enfrentamiento contra un mímico, la verdad. Ha sido bastante horroroso, pero vale. Podría haber salido mucho mejor. Está ahí, míralo. Se ha parado. Qué asco das. No me deja marcarlo, tío. Hasta que no está. No puede pasar. No puede pasar. Hay un mímico. Creo que... Por cierto, el objeto del mímico de antes creo que lo he perdido. Porque... Si no... Si no he... Si no he matado al mímico... O sea, si he matado al mímico, pero se ha quedado ahí. Espera. Opa. Lo que pasa es que con un... Con un estrus de ceniza me lo curo todo. Mira, ahí está. Y aquí no tengo ni idea de cómo llegar. ¿Puede ser esta la...? No. Geográficamente no tiene sentido que sea la... Esa que no puedo abrir nunca. Bueno, ahí está. Y todo esto por unas flechas de asesino de dragones eléctrica que no he usado. No voy a usar jamás. Aquí hay una escalera. Esto es lo que buscaba yo. Ay. Pico, 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 pico. Con 15.000 almas subo otro nivel. Es que subo un nivel... Subo bastantes niveles, tío. O sea, siempre tengo un montón de almas. Ehh... Ehh... Uy, guay. ¿Dónde estoy? Hmm. Eh. Dámelo. ¡Trozo! Gracias. Vale, por ahí hay... Y por aquí es... Por aquí puede estar... Por aquí están las... Vale, por aquí arriba están las mujeres. Y aquí está la mazmorra. Y es por aquí abajo. Aquí estaba el gigante. Maravilloso. Me va a tomar un estus. Aquí está el gigante. Todo esto. Solo hay un camino. Ahí están las señoras. Ah, en serio. Estas ratas siguen aquí. Estaba el mímico. A lo mejor está vivo ahora de nuevo. Buah. Qué horror. ¡Puma! Cuatro a la vez. No hay un logro por esto. Por cierto, ¿dónde han salido los basiliscos? Que antes me han hecho la... Me han hecho el lío. Ah, mira. Está el mímico muerto. El objeto aparece ahí. Me pregunto dónde salen. Ahí va a ir a lo oscuro. ¡Toma! Podría ser de dónde. ¡Oh! Qué horror de bichos. No sé a quién se les ocurrió. Está en la cárcel. Aquí aún quedan más. Aquí aún vienen más por detrás, tú. El siguiente Estus ya se va para la ceniza, ¿eh? Vale. Paso de aquellos. Me voy para acá y ya está. ¡Uy! La rata es verdad. Tranquila. No pasa nada. Ahí está. Gracias. ¡Uy! Que... 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 Que vienen. Pensaba que no venían. Me siguen. Me están persiguiendo. ¡Hola, dragones! Nunca pensé que estas ratas podrían llegar hasta aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh! Nunca pensé que vería esto. Tanto rollo para dos ratas, tú. ¡Qué susto me ha llevado! Bueno, ya está. Tenemos el atajo. Debería abrirlo, eso sí. Vale. O sea, porque llega... O sea, que simplemente darle... Darle no vale. Hay que abrirlo. Piedra de torso de dragón. Lo que decía José me era verdad. Estoy bastante avanzado respecto al juego principal. ¡Oh! Ahí quiero coger eso. Pero eso sí, llevar 40 minutos a lo mejor es demasiado. Vale. Puerta abierta, por favor. Cierre después de entrar. Ahí está el lagarto. No me interesa tanto. Podría ir a mejorar más, pero voy a seguir. ¡Uy! Perdón. ¡Ay! Creo que me lo he dejado, ¿verdad? Sí. Da igual, da igual, da igual, da igual. Da igual. El camino del dragón. Mola un montón el concepto del camino este del dragón. ¡Uy! Es verdad que estaban estas. ¡Qué horror! Es un montón, tú. Es que no tengo mucha magia. Si no me ven, no. ¡Uf! ¡Oh! Me muero. ¡Oh! Me voy. Pues ahora sí que me voy, fíjate. Que me voy, que me voy. Que no, que no, que no, que no. No me pueden matar, ¿verdad? No. Me pueden dejar literalmente uno de vida, pero no me pueden matar. Pero a lo mejor sí que pueden venir aquí. ¡Hoy sí que pueden venir! ¡Ah, ya no vienen! Voy a subir y... Es que no estoy ni cerca, tú. Creo que renta más pasar corriendo. Porque al otro lado sí que hay una hoguera. Al otro lado sí que hay una hoguera. Pasar corriendo esta parte. Quieta. Mira cómo mola. Apaga el candel. El candel. ¡Ah! Falla el hechizo. ¡No! Ya no me queda magia. No sé si llego, ¿eh? A correr. No sé si llego a correr. Desde luego por aquí no, porque por aquí hay un... Porque está lleno de bichos. Vale, 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 vale. He llegado, he pasado, he pasado, he pasado. Ahora volveré, ahora volveré a por todo lo que hace falta. Porque hay una hoguera, estoy seguro. Por aquí hay una, seguro. Ah, pero hay que pasar la gárgola. Bueno. La gárgola no debería ser mucho problema. Si tuviera magia. Sin magia, la gárgola es un problema. Es que tampoco voy a pasar corriendo, tú. Me queda para hacer un hechizo de este. Si le doy muy, muy, muy cerca, se los clavo todos, debería poder matarla. Muy de cerca, es en plan ahora. Pues no, no he podido matarla. Adiós. ¡Hurri! Soy más rápido. Si la gárgola está, no tiene mucha vida, pero... Pero si va sin nada, pues sí. ¡Hop! Perfecto. Pues ahora vamos a volver, que ahí hay un personaje también al que hay que salvar y todo y tal. Y ya está. ¿A Jorm lo puedes matar con magia? No sé. Sé que tiene un montón de defensa física. Pero mágica no lo tengo tan claro. Hola, tío de Darsus 2. ¿Tú estás en Darsus 2? Ahí está el de la escalera. Este es el de la escalera de Darsus 2. Una clarísima, clarísima referencia. Darsus 2. A ver. Primero, tú. Forjame. Oh, y aquí hay un pergamino de cristal. Así que vamos a usar almas. Vale. A ver. ¿Cuántos trozos de lluvia aquí tengo? Dos. A ver, para reforzar una. Un chikatana más siete. Uff. ¿Qué más? Tengo un trozo de estos. Creo que sí. Ah, no. Tengo de ceniza, eso seguro. Vale. Veintitrés es de... De vitalidad. Con esos veintitrés nos quedamos ya. Ay, que me he de quemar. No me he quedado para quemar. Pues nos vamos a la capital profanada. Y vamos un momento atrás. Ay, a coger todos los objetos de la zona esa. ¡Wiii! ¡Puca! Estas escaleras entiendo que las puso el pavo ese. El escaleras. Joder, los regoldos de nochebuena. A ver. Tú, ¿vienes o no vienes? Entiendo que vendrá. Hola. Más dura tres porque te has escapado. Va, por aquí. A ver. Las brujas de Zuarra Murdi. Qué peli más mala, tío. Es horrorosa. ¿Puedo fijarte? Gracias. Vale. Una grande o una pequeña. Eso es lo que me dura cada bruja. No son brujas, son carceleras. Pero, oye. Son bastante horrorosas. ¿Ya? Me tiene que dejar de ver. ¿Ya? ¿What? Ah, que no la ha fijado. Ahí me ha visto un poco, ¿ves? ¿Cuántas quedan? Dos. Vaya. A esta le queda una pequeña, creo. Uh, que hay dos. Soldador. Me han soltado el objeto. Uy, me he equivocado. Qué curioso. Me han soltado la arma. Más que la histócrata. Pantalones de calcelero. Más que la histócrata. Joder, tío. Estos no sueltan nunca nada. Y ahora me han soltado todo. Me la pondría. Porque la verdad es que el outfit este está churísimo. Me parece a mí. Ah, aquí queda una. El traje este me gusta un montón. Pero es que... Sigue siendo mejor el... Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, yes. Qué horror. ¿Qué hacía esto aquí? Señor superpoderoso. Si total no tenías nada. ¿Para qué te libero? Para pasarlo mal. Soldador. Dos soldadores, tío. A verlo. Lanza estándar. Bueno, no sé. Es que esto no vale para nada. Y ahora marcar usado por los calceleros de la mamá de Izil. Tocan los enemigos que apuntan bien de para infligir daño de fuego. Evitar la curación con estos temporalmente. Bueno, bueno. Para PVP, quizás. Aquí está la... La máscara y sócata. Más que los calceleros de la mamá de morra. Y sí, los noves calcados de los aglorizos. Los calceleros fueron un poco subvivientes de la capital programa. Y más adelante, señaló el pincel de su. Y van por ahí que los gritos que escuchan hacerlas. Los ayudan a olvidar su antiguo hogar. Protege bastante. Bueno, más que la corona de Horasil, seguro. ¡Anda! Cerrado, entonces. ¡Oh, Alba! Esto es lo de Alba el caminante. Es verdad. Protegiendo a la bruja, Yuria. Ahí lo eres raro. ¡Oh, Alba! ¡Oh, Alba! Espera. ¿What? Ya está. Carbón profanado. ¡Uy! Bichos infectos. Inmundas criaturas. Pues no sé dónde está la llave esa para liberar a Yuria. Pero en algún lugar tendría que estar. Bueno, la armadura de Alba mola bastante, la verdad. ¡Uuuh! ¿Dónde está? Aquí. Alba y elmo de Alba. Mola bastante. Vuela un montón la armadura de Alba. Pero... Eh... Mira. Estamos muy cerrados, ¿sabes? Voy a usar un... Un talismán de estos y a ver por culo. Sí, tengo. Ah, sí que tengo. ¿What? ¿No eran estos? Ah, eran estos. Vale, estos, estos. Que me duermen. ¿Puedo? Gracias. Es que no me apetecía matarlo. No por nada. Y aquí espérate porque creo que sí que había un pavo escondido. Me suena un montón que aquí había un pavo escondido. Oigan, que pillaban las cosas y te saltaba alguien. ¿No? Estoy seguro de que aquí hay alguien que salta en cuanto pille algo. ¡Uf! Bueno, al menos suena un susto. Bueno, tenemos las cenizas de Shantous. Que podemos usar para... Creo que eso es lo que te da la armadura esta. Y tenemos un anillo. Que también me gustaría verlo. De anillos voy a ir muy justo ahora. Luces, consumo de PC, conjuros, pero también los puntos de salud. Vale. Eso es el anillo que me han dado. Menos magia cuestan los hechizos, pero... Tienes menos... Anochecer de Basil es la definición de un mago full magia. ¿Qué es eso? La armadura de Hacer da un montón de magia. Y si llevas todo lo de... Si vas full anochecer de Basil es eso. Si te tocan estás muerto. Pero oye, vas a hacer un daño de la leche. Eso sí. Si te tocan de un golpe te matan. Podría estar bien para un boss intentar hacer eso. En plan, no me toques, pero... O sea, si me tocas... Si me tocas me matas, pero... Si me tocas. Si no me tocas, no me matas. Quiero ese objeto. Ah, en serio. Hay que ir por ahí parece. Es por la... Por la ventana. La build de anochecer es eso. O sea, es como... El anillo de agarre mágico, el anillo de Basil, el anillo de todo esto. Y es como... Vale, tengo el poder de la magia. Si me tocas, me matas. Pero venga, tócame. Sí, vamos a darle el carbón y todo esto. El carbón profanado y tal también. Me he comprado el celeste, tío. Me gustaría terminar el Dark Souls pronto. Para jugar al celeste. Arceniza de Chantous. Y esto me da la armadura de Chantous, ¿verdad? ¿Puedo? Pero no tengo el gorrito. El gorrito es distinto. El gorrito se consigue distinto. Pero no está mal esta, ¿eh? No mejora la magia, pero... Parece, pero... Pero como... Como esta de magia está muy bien. 7.000 y 7.000. Venga, me la voy a poner. ¿Por qué no? Con esto, a lo mejor. A ver, ¿cuánto es esto? 5.000. Faltan 7.000 más. Pues esta era en 5.000. Estas serán... 8.000. Perfecto. Pues me llevo... Ah, no me ha dado llave tampoco. No hay ni... No está aquí la... Pensaba que estaría aquí la llave para salvar a la otra. De Chantous. No, no hay llave. No se puede mirar aquí. Estará en la capital por ahí, escondida. De Chantous. Parece un poco mejor, pero pesa un poco más. A lo mejor es peor en ese sentido. Depende del rol que haga. El mismo. Está perfecto. Vale, la vamos a llevar un rato. No tengo el gorro amarillo. Porque para el gorro amarillo tendría que haber matado a Chantous en su momento. Cosa que no hice. ¿Puedo aprender el...? What? Perdón, escúchame. ¿Qué? Llama profanada. Es una piromancia. Ah, pero no. Vale, es una piromancia. Qué susto. Pensaba que podría... Puedo aprenderla porque tengo el intelecto suficiente, pero no... No me sirve de nada. Estaría bien usar la... La llama de piromancia. O sea, la magia de piromancia. Pero tendría que usar la mano de piromancia. Y no soy un piromántico. Por cierto, la armadura esta. Un momento. Ay, no. No, no quiere quitarla. Quiere ver esto. Abrío amarillo que cubre una banda de madrugales latón. La ropa es Chantous. La marca investigadora y hechizo olvidado. El número de madrugales se movilizan su éxito. A motivo de orgullo es más investigadores. Aunque nadie más conoce su unificado. Vale. Chantous es un buen mago. Es el mago, por excelencia de Dark Souls. De hecho, el pico que lleva, el arma pico esta... Es catalizador, creo. Es catalizador, pero puedes pegar con él. Entonces, no sería una mala elección. Claro que... No me acuerdo. No me acuerdo cómo se pillaba. Ay, no, es verdad. Esto no son gentes, el fuego estos. Están aquí las tres tiras. Están tirando fuego. Me eché. Me matarán. Quiero pillar esto. Uh. 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 Este piso es muy fácil de esquivar de cerca, eh. Impone. Pues son súper fáciles de esquivar. ¿Veis? Es que no hace, ¿no? Ah. A callar. Imponen, pero son horriblemente inútiles. Eh... Me deja una parte entera la capital profanada, pero no sé llegar. Oh, oh. Oh, 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 oh. Espera, 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 espera. Ay, es verdad. Estas no te... Aunque se iluminen los ojos, estas no hacen eso. Estas no te bajan la vida. Creo. Siempre te atacan estas. Joder. Ok. Adiós. Monada de droxidad. Y un estus. Y más ya martillos de gargola que no voy a usar. Porque requieren mucha fuerza. A pesar de ser objetos imbuidos en bastante magia. Requieren mucha fuerza y odios. Cuanta gente. Wait for it. Me mola la armadura. Otro estus. Me mola la armadura esta de Shantous. Bueno, esta es la llama profanada. Creo. Se pone lore a esa, ¿no? Y esta es una señora. No muy inteligente. La llama profanada es aquí un intento de las brujas de Izalith por copiar la llama original. Que se volvió a intentar aquí. Obviamente la catedral esta se fue a la mierda. Y Jorm el gigante dijo... Pues... No. Y se convirtió en el señor de la ceniza para salvar a su pueblo. Pero eso hizo que la capital ardiera entera en llamas. Y todo se quemó. Y... Adiós. Adiós Jorm y esas cosas. Eh... ¿Puedo matar a Jorm? ¿A la primera? ¿O va a ser un desastre? No tengo el cebollo. O sea, que tengo que hacer yo solo. Va a ser... Va a ser... Voy a morir. Te lo puedo asegurar ya. Pero no hay otra acción. Hola, buenas. Además que no te hace nada, ¿verdad? No, no le hace nada. La parte más complicada de este combate es equiparse el soberano a las tormentas. No, no se puede. Creo que no es que no lo veo, tío. No lo he visto. La parte más complicada del combate es equiparse el soberano. Es imposible. Si tienes a Sigmar es facilísimo. Pero sin él... Ah, mira. Por aquí está la otra parte de la capital profanada. ¿Sí, no? Ah, no. Hay una... Hay un camino para ir al resto de la capital... Ah, vale, por ahí abajo. Por ahí vas al resto de la capital profanada, que es una zona entera. Pues al revés. Vale, vamos a ir a por Jorn. Vamos a matar a Jorn. Vamos a descansar ahí. Entonces ya iremos a... Pues que ahora que están ahí mis almas... Bueno, que por cierto... Ahora me puedo poner esto aquí. Aunque esto me va a aumentar el rol, así que lo voy a cambiar por esta. ¿Ves? Es que además... Encuéntrala, ¿sabes? Es que... ¿Ves? Esto hubiera pasado... Imagínate esto pues con Jorn delante. A ver, eso viene a los cortes de estas ventas. Que como arma es una mierda. O sea, realmente es que no hace mucho daño. Está bueno, empeche. Sí. Uh, tengo el farrol. Algo me voy a tener que quitar para no tener farrol, eh. Con la armadura de Chantous o algo, porque necesito el... Eh, claro, el de Javis no lo tengo. Ahora sí. ¿Seguro? Era el bast... Con el consuelo el peso del bastón ya se me... Ya me iba lento. Sí, con el peso del bastón. Pero me puedo quitar la Uchi, ¿no? No, es que me voy a quitar la Uchi y esto. Y el full con el soberano. Ya está, farrol. No, es que es far... Este es mid, creo. Es que no lo sé. Como total no hay que matar nada aquí. ¿Puedo cargarla antes de...? Ah, es que ¿cómo es? No, este es golpe fuerte. Espérate. Ah, vale, con la... Con esta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo suelto? Hola. ¿Tú sabes con qué botón se suelta? No, me he equivocado. Déjame, Jorm. ¿Qué? 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 ¿Qué no es? El soberano de las tormentas. Ah, vale. Con eso he puesto. ¡No! No le he dado. No, 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 no. Dios. ¡Qué injusto me ha dado! ¡Qué injusto me ha dado! ¡Qué injusto me ha dado! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pensaba que lo había cargado. Con mando manteniéndole R2 y Isle 2. No exactamente, es mant... Es... No exactamente. Es otra. Pero bueno. Sí. Perdón. Ahora, ahora lo consigo. Fuego en el agua, que coño. A ver. El fuego no funciona de esta misma manera en Dark Souls. Eh, vale. No me queméis y todo irá bien. ¡Bien! ¡Bien! A mí me podría poner una armadura que protegiera más. O no. Vale, que va. Pues con L2 y luego R1, R1. Bueno, a lo mejor con R2 también. Vale. Sí, es igual. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué salta tanto? Se me atraganta el último golpe, eh. ¡No! 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 vamos vamos leche ya está a hacer la mar si, si, lo que tú quieras donde está mi bastón aquí, mi bastón y mi espada burda todo se ha ido bien voy a pillar a los objetos de aquí y nos vamos a hacer el resto de la capital profanada y hasta aquí este hombre luchando pobre iluso what ahora ay, pues no ha muerto ahora sí a ver si puedo pillarlas una a una cuidado ah uy me la ha liado la gárgola y ahora el toque final me encanta me encanta ese combo es maravilloso es un combo precioso a ver, brujo oh sal ya solo quedan las gujarras estas las gujarras ah no adiós adiós fuera ninguno de estos es mímico, ¿verdad? creo que no ah, esto sí que es mímico y esto también son mímicos espera que vea la boca vaya se me han abierto los dos a la vez jope, que asco tú que rabia no serán objetos no son ni objetos importantes creo ninguno oh, madre de dios no no puedo perder estas almas tengo 61.000 he perdido la asco eso sí que asco de mímicos 61.000 almas lo siento las necesito no puedo permitirme perder 61.000 almas esos son 3 niveles quizá tendría que haberlas pillado antes de enfrentarme a mímicos ¿dónde está? ahí vale puedo llegar fácil problema eres tú o sea, no eres un problema porque es muy fácil de matar como se junten las otras que no se han parecido dar cuenta uff, que coñazo eh, paso me voy no sé que abran esos cofres pero no es tan interesante no es tan interesante me voy a hacer la capital por fanada que ahí está el libro de los hechizos que necesito y etcétera etcétera siempre me comete el error que en la catedral esta no está él no está él así que nada no tengo cenizas para ti ni nada creo no tengo no, no tengo titanita seguro no nada seguramente haya titanita en los cofres esos a ver meditamos de hecho a ver mitad ya 23 ya lo tenemos aprendizaje 24 resistencia 10 lo puedo hacer ya resistencia 16 intelecto casi 60 ahí ahhh va a subir 2 el intelecto me da si consigo 16.000 si podemos usar un un libreto de estos un objeto un esta no, esta ladra hay 18.000 me faltan así 1.000 será esta 500 esta va a ser 500 2.000 joder madre mía super fuertes vale más o menos hasta 48 va escalando a partir de ahí es cuando ya no no escala mucho ehhh capital hay dos cosas que necesitan en la capital profanada que es el bastón con el cual me va a pasar el juego que es como mucho mejor que el que llevo ahora y un libro con magias que está aquí los dos se pueden conseguir más o menos fácil llevo ya una hora y pico tú más o menos fácil más o menos fácil si sabes llegar como leches se llega ah por aquí vale 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 es por ahí vale por aquí bajas y llegas a la capital y por aquí se llega a la a la zona con con cosas a la ciudad que jorm es que llegas llegas enseguida jorm si vas flechado te saltas todo lo que no sea jorm a ver tonto problemático tú has visto tú has visto que poder más marcillos que les voy a dar mucho abuso ahí siguen esta gente orando a su fuego au me he hecho a ella en la mano espera 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 os intento hacer una guarrada ajá como robar titanita sin caer sin caerse una trampa ojo que aún me caeré pero no será ahí ajá ajá más de la misma oh pantalón delante y eso no es una trampa no parece más monedas de oro que no voy a usar y aquí está el pantano ojo que aquí meten tóxico no veneno aquí es tóxico y el tóxico es mucho peor que el veneno es musgo musgo de flor este es el musgo no puedo marcarlos no no parecen como enemigo vale no si puedo evitar infectarme que tarde o temprano tendré que ir para allá y para ir para allá me infectaré pero hola piedra purgadora mira esto me libra de maldición pero este juego me ha maldición no 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 que burra que daño me ha hecho ahí tú no 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 que justo voy no me ha metido tóxico voy a tomar uno mira este ha muerto a ver como muere oh te atacaron por detrás vale ahora viene un momento muy divertido y precioso en el cual hay que pasar al lado de dos manos gigantes y no he dicho mal son dos manos y dan bastante asco como concepto de mano dan mucho asco ah bueno podemos ir arriba primero si hay que hacer dos cosas en realidad vale no 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 otra vez me he equivocado de botón y he usado un hueso regreso para nada para ir a la anterior roguera no al santuario fíjate tú que bien porque soy muy inteligente y me gusta me gusta volver atrás me gusta volver atrás para nada y volver a matar todo lo que había matado me gusta me gusta es bien es lo que quiero hacer me cago en la leche como me sobran los huesos sabes de regreso a ver tengo o sea no tengo pocos tengo justos un objeto tengo un buen número de huesos pero no me gustaría gastarlos bueno igual tengo que intentar no caerme por los agujeros porque te caen directamente al agujero donde están las arañas esas las spider wench retro no he sido super imbécil porque no he leído un aviso que me han dado con toda la buena fe del mundo ojo cuidado da igual porque tengo más musgo de ese que voy a usar ahora mismo vale lo uso porque mi idea es no volver aquí nunca más así que no lo voy a necesitar bueno ves esa mano pues si me toca me mata ay es verdad esto era un mímico oh 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 pensaba que no era un mímico horror de bichos son un horror esto son el de verdad de los peores enemigos que hay en el juego a ver a ver que haces 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 no estamos en el mismo plano le puedo pegar si yo le puedo pegar significa que él también a mi lo cual no mejora la situación en la que estamos fun tienen más dedos que día en el año y solo me da el juego porque está bastante bien yo creo que es el mejor bastón que hay ah nada bien no me toques mímico lo cual significa que hay que mejorarlo de nuevo a tope vale y aquí hay un señor que buenamente hay que matar uh me ha visto es un mago poco versado en magia no no me lo creo tío has visto cuánta vida estaba si me hubiera si me hubiera puesto la fuerza del la fuerza del que mal si me hubiera puesto el bastón lo mataba tío que mal es que tiene los hechizos hay que pillarle sí o sí qué horror bueno ya no hay que matar a los bichos gordos esos pero no me queda mucho para redimir el tóxico así que 11.000 almas hay ahí no puedo perderlas vale vamos a hacer caso a los carteles de que dice retrocede retrocede no es por ahí gracias debería votarlo positivamente si lo había matado tío ah no no es si ni se cura ni hadas lo había matado me da para llegar sin envenenarme no lo tengo claro sí venga a ver si puedo ahora tú estás vivo pero para lo que interesa te he matado ahí hay un hacha también buenísima ahí arriba espera un momento primero lo que primero lo primero uh perfecto muy justo what ah que me he equivocado de botón ese hechizo quiero yo por favor uff que horror de hombre es que me voy a caer no puedo a magias no le puedo matar tengo que matarlo a mano a mano a magias no le puedo matar que son 11.000 almas tío que me da para mejorar todas las armas me da para comprar los hechizos fíjate ese mismo hechizo el que hace él que es ese hechizo poderoso es el que quiero el que me va a llevar que es la lanza de no llega a ser de cristal es la super mega lanza de alma de cristal no es no o sea no es de cristal porque las de cristal las dan las da el mago de cristal más adelante pero esos hechizos están feden ah no aquí donde están mis almas por cierto arriba no donde están arriba quiero creer que están arriba como siempre cuando tengáis un sitio siempre están arriba buah llego a no curarme y me ha matado un golpe el tío este ahí están ahí están a magias es que no le puedo tío a magias es que él es más fuerte cabrito me mata me mata uh te maté dámelo pergamino de logan y ahí van las magias de logan flecha de veneno por aquí creo que nada más y ahí abajo había algo quizá ahí abajo hay como dos dos bocas dos mano bocas de esas pero tampoco interesa ahora mano bocas esto puede ser un atajo algún lugar de la capital la mazmorra pero que punto de la mazmorra llave del carcel llave del carcelero y ahora podemos liberar a nuestra amiga ue de donde salís de donde han salido perdón de donde han salido no no se han aparecido mágicamente ahora si que debería usar un hueso ves ahora es un buen momento para usar un hueso podemos ir a liberar a a yuria aquí está la mano abajo hay dos manos más pero es que me da bastante igual vámonos al santuario al santuario el enlace con 16.000 almas y son las seis y media vamos a llevar ya dos horas y media dos horas tío no he hecho nada no me ha dado para hacer nada no me ha dado tiempo bueno a ver pues el bastón este ¿cuál es? bastón de hechiceo de la corte bastón de hechiceo de la corte faltan cuatro de fragmentos pequeños tú vendrías ¿no? sí te puedo vender y todo en plan la sigbrau a esta no pero es que se te puede vender un montón de cosas que me dan completamente igual gemas te podría vender este hechizo por ejemplo da igual tampoco te voy a titanito con cuatro en teoría sí con cuatro me debería bastar para el bastón CT y ahora fragmento grande fragmento grande y ya lo tenemos igual vale vale objetivamente es mejor a ver cuesta más la magia a escala en S es que escala en S en magia vale vale o sea dura menos bueno no vale para protegerse tiene menos ataque de golpe parece pero escala en S en intelecto entonces más fuerza de intelecto y el equipamiento hechicero de la corte no sé hasta qué punto cuál es el de hechicero de la corte hechicero de la corte es que no sé es que no sé hasta qué punto creo que vamos a seguir un poco con Chantous de momento y tú me harías falta un par de almas pero tengo de sobra así que me voy a tomar una de estas no me va a hacer falta todavía más trescientas no me ha faltado trescientas trescientas almas vaya hombre no me hubiera valido aún así las cuatro así que me voy a tomar una de estas y ya está vale me hace falta a ver hemos dicho que esto lo tenemos todo ahora más o menos donde pide aprendizaje 24 lo necesito vale eso es aprendizaje no ahí eso sí pero aprendizaje me da puntos de magia vale y ahora vamos a liberar a Yuria liberar a Yuria y hacia el pontífice no vamos no creo que llegue hasta el pontífice ni de coña pero ay no le he dado el hechicero se ve imbécil seré imbécil seré imbécil tú no le he dado el libro de los hechizos creo que más me interesaba en realidad vale vámonos no le he dado el libro de hechizos tú ahora se lo daré no se vive a Yuria primero oh no me gusta un montonazo el concepto este del mago con katana el gloom está a 0.99 no sé qué cojones es gloom lo jugó Alex una vez no creas que quito mucho más voy a morir espera 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 me muero me muero me muero me muero que viene asco de tía tú a ver si me puedo curar yala todo asco que dan si se es lo haces el combo y mueren mira hay un estus gratis realmente gasta más puntos de de magia o no 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 gastar los puntos de magia gastar los puntos de magia es activar el activar la habilidad especial porque eso es pseudo simbólico o sea ni siquiera importa de verdad es que hay que matarlas a todas tío no hay otra opción no hay otra opción ya puedo abrir la celda hola ¿ves? pensaba que era Alba Carla es verdad no es Yuria Yuria es del Demon's Souls verdad perdón aquí Yuria es otra vale pues ahora ahora sí vamos al santuario vamos a entregar los libros a quien corresponde esta Yuria es la que te lee o sea te lee solo un tomo que ese es el tomo este de la negrura del corazón oscuro el abismo el abismo este de Walnir te lo lee y te dice ¿tú de verdad que aprendes de esta magia? y tú le dices sí es magia ¿no? no es piromancia no es piromancia sí que es piromancia o sea que no sé si me interesa no creo que me interese yo quería ir full dardos de cristal que es lo más fácil y ya está full dardos de cristal ¿al santuario o enlace? ¡Oi! el micro que le doy a ver primero vas tu Orbeck toma sí tenemos masa de alma dirigida lanza de alma la gran alma hace lanza de alma viene más adelante ¿puedo saber cuál es la diferencia entre esta y esta? esta vale 13 y esta vale 32 que hará mucho más daño entiendo vale creo que voy a pillar simplemente esta las otras de momento las otras no 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 está mola también no voy a pillar la lanza de alma solamente eh si no te lo podía hacer bueno perdón la bruja está aquí son hechizos eh oscura manifestación de la humanidad golpea una espada oscura humana bueno pues toma en demon sures también hay una espérense oye pues 15.000 oscura manifestación de la humanidad 40 puntos de vamos a hacer una cosa vamos a gastar almas de las buenas en plan yo arme el gigante eso tal solo me puede hacer el machete y no quiero hacer el machete y te voy a comprar como te quedas te voy a comprar esta cosa para probarla eh y ahora voy a gastar otro alma poderosa y voy a subirme voy a subirme creo a ver cuanto tengo de de ranulas de hechizo porque creo que a los 16 de a ver un momento a esta me hace falta otra que a los 16 de ay no a los 18 pues se que a los 18 esta tuviera otra ranura de hechizo en cuyo caso ajá ves tengo otra vale la flecha de alma básica me gusta pero creo que vamos a cambiar la flecha de alma por la lanza de alma no debía ser al revés si no es que esto vale 32 esto vale 14 me parece que quede en el ganito de farron y voy a usarlo más y llevar y me voy a llevar esta como te parece la afinidad vamos a probarla a lo mejor mato a alguien vamos fuera por cierto sigue aquí la chica de la chica la monja la la tipa esta si sigue aquí ay pero para que hiciera la esta tenía que comprarle todos sus objetos verdad creo que si para su lore tenía que comprarle todos los objetos ya se los compraré en otro momento ya veremos vale voy a salir fuera un momento a probar la afinidad es que no quiero matar a nadie sin querer que puede pasar ojo preparados eh ah es como la masa la masa de alma dirigida espera que darte una patada vale es como la masa de alma más dirigida vale es la masa de alma dirigida oye pues no es bueno no es no es bueno no es tan mal como hechizo consume un montón eso si en tres usos me ha gastado todo eso bueno creo que prontamente tendré otro frasco y podemos hacernos un estus de los buenos vale pues echa la capital profanada nos queda volver a la mansión lejana si a la mansión lejana a la mansión lejana uy hay que probar la lanza de alma que también tela vale entonces digamos que ya no tengo el hechizo de cabecera partida más en la flecha de alma normal o sea la grande estaría bien ir siempre con una esta de oscuridad suelta está pegada vale vamos a probarla con uno de estos adios si es poderosa tiene que a los bosses les hará más a ver el consumo de maná es grande esto gasta maná aquí no podéis entrar no podéis rollos si gasta gasta maná gasta maná confío en el día en el que realmente si subo más el aprendizaje llega el momento en que no me interesa llevar el anillo este de el anillo este de de tener un hechizo más así que de hecho hay un anillo que me permite tener dos hechizos más pero no sé si lo conseguiré o no vale estos eran un asco tío ojo tío por favor pero que asco de perros tío te lo juro que estos dos son monstruosamente horribles es que no te dejan en paz y encima el mago claro es que mira eso no me ha dado hacer nada y me ha matado al mago me ha matado al mago que es lo mejor madre de dios que cáncer tampoco puedo pasar corriendo que horror que horror que horror que hago con eso es que es horrible la masa la afinidad se llama masa de oscuridad dirigida es de uso lento pero no puedo correr ala que los puedo perder ay va que tonto soy vale úsalos cuando los vayas a usar o sea activalos cuando los vayas a usar que fuerte si te golpeas se pierde la pelotita no lo esperaba la verdad what ok estoy muerto vale muy justo muy justo muy justo muy justo me ha gustado perfecto gracias me gusta mucho lo de los perros me parece ver justo lo de los perros he perdido bueno no tener tanta alma pero me parece muy justo lo de los perros cuantas veces voy a hacer este camino de mierda de verdad que horror ese camino tío como lo hago podría ser una hoguera luego cuidado con bicho bueno de hoguera nada es un troleo perfecto la afinidad no funciona o sea quita muy poco tío no se pensaba que haría más cada uno no ha hecho mucho la verdad a lo mejor todos a la vez vale pero no han hecho mucho ostras menudo horror menudo horror solo he hecho a Jorn tío que mal en este directo no va para no 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 Ese muerto Es que por favor ¿Es la masa de almas dirigida Un útil hechizo? Es que ni lo ha matado No sé Muy decepcionado Para los puntos de magia que consume Voy a ir corriendo Es que paso Mira lo que vamos a hacer Vamos a activar esta mierda Para que haga Dios sabe que Yo me voy corriendo Me voy Ya está Esto que tendría que ver eso todo el rato Qué hechizo más decepcionante Ya lo siento Es muy decepcionante La masa de cristal Dirigida en teoría era mejor Es que esta no hace nada No sé Qué decepción Voy a ir por ahí siempre Qué decepción No sé Es como la masa de almas dirigida Pero en oscuridad No hace mucho Que todos los hechizos No hayan matado Uno de los pequeñitos Me ha parecido el sumum De que esto no vale para nada Sé que hay uno que es La masa de cristal De almas dirigida Pues me pondré esa Entiendo que será mejor Pero es un horror esto Un horror de inútil Ya vale hombre Esto pesado Qué cansino Imagino que habría otra forma De llegar aquí Qué horror de hechizo La lanza La lanza te la compro Muy bien además Pero esta Entiendo que Lo bueno de este hechizo Es que lo puedes Castear Cuando estés tranquilo Y ya usarlo más adelante A no ser que tengas La mala suerte Estamparte contra Cualquier cosa Espera Como uno de estos Más o menos Esas No Hace mucho más Como uno de estos A ver Dale tu guadaño Es que ves La gran flecha del map Pesada le ha hecho Más daño Creo Y este hechizo Y cuesta desde luego Muchos menos Puntos de Puntos de mana Por eso digo Que no No sé hasta qué punto Me va a acabar Convenciendo ese hechizo Puerta abierta Por favor Que después de entrar Vamos ¿Cómo vamos de estos? Siete Vamos Directamente Ojo No me vengas Este es Henry ¿Verdad? Henry Para su questline Hay que invocarle aquí Hay que invocarle aquí Y en la siguiente Que es contra ya Aldrich Esto es para la questline De hecho Vamos por el lore Voy a invocar peña Me da igual Gotan mano negra Otro que viene ¿Cuántas personas Puedo llegar a invocar? No he hecho ningún combate Invocando No es que no pueda Es que no sé O sea Seguramente Moriría un par de veces Y lo acabaría sacando Pero oye Me apetece Me apetece invocar Fíjate Hay solo dos Por mi espada Vale Porque es un NPC Ah Y solo puedo invocar a dos Porque han desaparecido El resto de marcas Mmm Que pena Bueno da igual Vale No digo que debería ser capaz De hacerlo Pero debería ser capaz De hacerlo Caballeros What? Que guarradas Me han desaparecido Bueno Este es Sullivan Que os parece Si vosotros le pegáis Y yo Le casteo magia Chicos Vosotros primero Por favor Uh Déjame en paz Madre de Dios Y si es una buena defensa Mágica Estoy pensando Por favor Que verdaderamente No tiene ningún tipo De uso Que yo Haga magia Ni siquiera que yo invoque Es súper inútil Oye Invocar le hace más fuerte No me queda magia Perdón Perdón Ah Que estaba emitida Una animación De ataque Tengo una espada burda Creo que le hago menos daño Oh 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 Que te mueras Que vergüenza de combate Ha sido muy vergonzoso esto No volvemos a ocurrir Buah No le hacía nada No le hacía nada La magia No Pues Aldrich Igual Ale A ver que me da su alma What a horror Son y media Tenía que dejarlo ya Creo que es un buen momento Para dejarlo No tengo trozos de titanita Ya te lo digo yo Orbe Devuélveme el dinero Yuria Devuélveme el dinero Es que está incluso Puede estar mejor Es que me ha costado 15.000 almas La masa de almas dirigida La masa de oscuridad dirigida Es que fuera bromas No puedo mejorar nada Si es que no tengo trozos La espada burda No puedo ni me hagan la espada burda Que poca titanita A ver El pontificio te da sus dos espadas Creo Pero ninguna O sea son de fuerza Creo Esto es el saldo de cristal Diáconos viejos No me han sido igual Ni nada De las mismas de antes Alma el pontificio de su bien Pero es un espada Es un espadón de Hombre a ver Espadón del juicio Espadón estándar Dillete de fuerza Yo tengo ahora mismo Ah nada 11 Daría 6 niveles 6 niveles demasiado Es un espadón Y este igual 22 Espadón profanado Es que ahora en C Es que tampoco es nada Espadón No hay nada Es que da igual E irrelevante No habíamos dicho Que iba a subir el aprendizaje Hasta 24 al menos Oh Que me se cae Gracias mujer Así Ah no Que lo íbamos a dejar aquí Pues nada Lo dejo aquí Bueno pero Pausa la grabación Y sigo No estoy cansado Para dejarla Ala Aquí termina este episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chau